Esto es un avance de la información que tendremos hoy en Inventario y como cada semana los saludamos con muchísimo gusto Alfonso Borbolla y Rosa Brizuela y para comenzar nuestro recorrido por lo más destacado de esta semana en la agenda cultural de los universitarios Poncho tenemos en el estudio a la periodista y productora Laura Barrera Laura es quien encabeza el proyecto de Arte Shock que iniciará su segunda temporada por supuesto aquí a través de la señal del canal cultural de los universitarios ¿Cómo estás? Laura bienvenida Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, muy contenta porque tenemos abierta la convocatoria, estamos recibiendo trabajos queremos ver cuál es la creatividad de los artistas del DF y de toda la república y tenemos 11 categorías en las cuales cabe prácticamente cualquier propuesta de trabajo plástico que se les ocurra Platícanos, platícanos cuáles son las categorías, cuáles son nuevas, cuáles son viejas y cómo está reorganizada esta serie Bueno, reagrupamos las categorías para justamente dar cabida a todas las posibilidades que hay de las artes visuales, de las artes plásticas muchas de estas tienen cruces con la literatura, con la danza, con el teatro, con las artes sonoras entonces bueno, tenemos algunas que pueden sonar un tanto clásicas que son con la gráfica, dibujo, pintura, fotografía sin embargo estamos pensando, esperamos recibir trabajos de pintura que no sea simplemente o únicamente un cuadro o un óleo sino pintura, dibujo, fotografía que tenga que ver con el cuerpo, con el trabajo en las calles, con el graffiti, con trabajos urbanos, contemporáneos o sea, estamos ampliando la convocatoria por ejemplo también a diseño-arte ¿Qué es diseño? Sí, hay muchos puntos de cruce entre el diseño y el arte, es un planteamiento que a veces resulta una discusión entre los artistas y los diseñadores si hay realmente una frontera entre estas dos propuestas, entonces lo que estamos nosotros invitando a los diseñadores esas a que nos muestren, diseño de textiles, diseño de modas, diseño de joyería y yo creo que hay propuestas artísticas muy válidas y otra categoría que me gusta muchísimo, intervención en arquitectura, ya de algún modo había estado presente la edición anterior pero intervención en contexto urbano y o social, ¿qué significa esto? Trabajo como el que hacen los activistas, activistas sociales, pero visto desde la mirada de los artistas y ahora muchos creadores lo están haciendo, en comunidades hacen propuestas que tienen un carácter social pero su lectura es artística y su documentación es artística entonces bueno, hay categorías nuevas y los artistas me van a entender muy bien cuando lo lean en la convocatoria porque la idea es ampliarlo, propuestas que tienen que ver con la instalación, la tridimensión, la escultura también se vale todo se vale, y como bien dices, todo se abre a fin de cuentas en esta amplia categoría que son las artes visuales, las artes plásticas y hablando además de las categorías, se amplió también la convocatoria, plásticanos, porque además es a nivel nacional Eso es muy interesante que me digas Rosa, porque me da mucho gusto decir que en la ocasión anterior los artistas eran considerados quienes radicaban en la Ciudad de México, mexicanos o no y en esta ocasión hemos ampliado la convocatoria a todo el país, a todo el país se van a recibir, se están recibiendo trabajos de cualquier parte de la república buenísimo sí, los gastos de traslado y demás, dependiendo de cada pieza, a lo mejor algunos deciden ir a venir a México a realizarla otros dirán desde mi ciudad, vamos allá, los traemos acá, mandamos a los tutores en fin, nos vamos a organizar con ellos para que las piezas se realicen hay apoyo económico para hacer las piezas, hay premios en efectivo, hay estímulos económicos entonces hay muchas posibilidades, hay tutorías también, van a tener tutores que los van a apoyar desde el punto de vista formal, conceptual que eso lo vimos desde la primera temporada, hay artistas, obviamente cada participante muestra su propuesta, su trabajo, pero todos los artistas que son jurados les van haciendo observaciones que se van viendo a lo largo del programa hay jurados también, los tutores que los apoyan, los jurados que dan una opinión sobre el trabajo que están realizando entonces los artistas la verdad es que tienen ahí una posibilidad de crecimiento y hemos visto muchos de los que participaron en la edición anterior ahora que están exponiendo y demás nos da mucho orgullo y nos da mucho gusto que haya sido un impulso Arteshock pues que consulten la página de internet que está apareciendo en pantalla ahí están todas las categorías, todos los requisitos para participar en Arteshock este programa de televisión que sigue el proceso artístico de artistas mexicanos pues muchísimas gracias Laura y son muchísimas las expectativas, el año pasado se recibieron 400 trabajos 430 por ahí más o menos trabajos, ahora esperamos recibir más que se inscriban ya convocatoria nacional, pero inscríbanse ya que se inscriban ya porque los tiempos se van cerrando y se pasa volando exacto, muchas gracias muchas gracias Laura estaremos muy al pendiente de las siguientes etapas aquí a través de TV1